Es reconocido lo que ha hecho durante 16 años, 17 años el conjunto de los Patriots. Buena atrapada, el envío perfecto. Paso de nueva cuenta Woods, el movimiento, el engaño. Estupendo lo hace Jared Goff, encuentra a Higby que consigue la primera oportunidad. Y 14 yardas más. Sí, así es que ha sido un año de luto prácticamente desde octubre para acá. En zona roja, veremos la cuenta, la yarda 15 del rival. Buena cortina de bloqueo, lo explota bien Todd Gordy, frena, hace una pausa. Sigue moviendo las piernas, primero y gol en la yarda 5. Pero es el mejor efectivamente, 12 y media capturas. Y ese líder en capturas, Touchdown Rams. Estuvo en el campo los 5 titulares, el 98.8% de todas las jugadas. Y eso es fundamental, mientras tanto aquí un play action. Cuando encuentra receptor, ahí está en la parte central, Josh Reynolds. Líder de la NFL en esa estadística. 5 intercepciones en 3 partidos, pero ahora está jugando las mil maravillas. En doble intento se queda Robert Woods. Ya 94 yardas para Woods. 234 para Jared Goff, todo el tiempo del mundo. Higby en la parte central, dentro de la 20. Se mete la 15, sigue con vida en la cerrada. En su plan de juego esto, los pases de movimiento. Explota el hueco Todd Gordy, se perfila, abandona el terreno de juego. Y todo es un ofensivo a un tempo, sin mandar jugadas. Aquí viene Todd Gordy. Gordy sigue moviendo las piernas, termina dentro del campo. Todd Gordy consigue el Touchdown. Gordy trataba de seguir la cocina del bloqueo. Cambia de dirección, allá va Jared Goff. Y bloquea el coreback, ese bloqueo fenomenal. Y sigue Robert Woods, jugada grande de la ofensiva de Los Ángeles. Un pase pantalla, un pase burbuja. Y Robert Woods sabe que no tiene nada. Y cambia de dirección y vean a Jared Goff, a pesar de que se lleve el manotazo sobre la cara. Cambia el balón de mano Robert Woods para evitar el manotazo. Y la explosión en sus piernas para meterse hasta territorio de Los Cardenales. Es de la formación de escopeta, trip de lado izquierdo. Robert Woods en la parte central. El pase sobre la marcha. Aquí viene el receptor, esto encuentra el hueco. Corta hacia el centro, Brandon Cooks. Ya 81 yardas ha recorrido la ofensiva. El pase a fondo, pies dentro. Cooper Cooks, touchdown Los Ángeles. Ya captura para Donald, para Clay Matthews, para Joseph, para Dante Foner. Y hay otra intercepción. Aquí viene la devolución por parte de Taylor Ruff. Se le hace justicia. Volvemos a ver la jugada. Coloca dos corredores en la formación, algo poco habitual. Este equipo juega personal uno con cuatro receptores. La lectura es muy mala por parte 4-31. Lo mismo que Paris Campbell de Los Potros de Indianapolis. Murray conecta con Larry Fitz. Y se queda viviendo el partido desde el estadio. Pero lamentablemente están viendo perder a su equipo. Saludos a la familia Reynoso. También está en tercer lugar con nueve temporadas. Empatado con Tim Brown y Terrell Owens. De mil yardas. ¿Tú crees que en esta ocasión...? En los que dejó en cero a los cardenales. Sí. Mueven a presionar ahí a Murray. Encuentra a David Johnson. Y Johnson consigue cruzar la línea imaginaria. Promediando 117 yardas por encuentro. Y aquí lo hacen con Kyler Murray. ¡Carly Murray se mantiene dentro! ¡Va un equilibrio! ¡Touchdown, Cardenas! Este año es Miami. Luego Tampa. Será Los Ángeles. Y luego tocará regresar a Glenn Dallaris. Se acabó Alex Correa. Así es. Aunque hay una pérdida de balón. Parece que sí hay intercambio. Pero ya se está declarando la victoria. Vendrá el saludo de los entrenadores en jefe. Es la quinta victoria consecutiva sobre Cardenals. Marcando 30 o más puntos.